Son ellas jóvenes actas para incorporarse al Servicio Militar Voluntario Femenino. Conocer las ventajas del ingreso a las Fuerzas Armadas fue el objetivo del encuentro que sostuvieron con integrantes del sector militar en Cumanayagua. Hemos visitado los centros educacionales, que de ellos en el municipio hay cinco, donde hemos tenido charlas con las femeninas. El objetivo de ingresarlas al Servicio Militar Voluntario Femenino. Tenemos en el proceso 23 jóvenes, donde ya ellas pasaron por el primer proceso que es el chequeo médico. Con amplia trayectoria en la vida militar, las féminas tienen ventajas, pues ingreso es de forma voluntaria. La Orden 18 de las Fuerzas Armadas ofrece oportunidades para ingresar a la educación superior. Es una oportunidad muy buena en el caso de que por alguna situación se desaprueben las pruebas de ingreso y quieras incorporarte y tengas otra oportunidad de estar por la Orden 18 y obtener la carrera que quieras. Y es una oportunidad también que se desconoce mayormente por la población femenina y desconocen las ventajas que puede traer para su futuro y para su carrera. Escogí la carrera de piloto, porque es la que más me llama la atención. Eso me va a ir preparando para la vida, así como mismo las Fuerzas Armadas se preparan también. Es una súper buena opción que tienes que aprovechar en caso más si quieres coger una carrera militar. Aquí en el Comité Militar puedes venir y pedirle información. Te atienden muy bien, hay personas que te atienden muy bien y te pueden explicar todo el procedimiento como es. De igual manera pueden optar por su ingreso a las Fuerzas Terminín, oportunidades para las mujeres que deben cumplir con elevada preparación, disciplina y responsabilidad. Guillermo Martínez López, Noticias Rú.